P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así Cuando bebes zumo de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor P era manzana y las fresas Banana, ciruela y naranjas Manda, brinas, hay también Unas bayas, qué placer Cuando las combinas juntas Obtendrás las vitaminas Y además un gran sabor Este zumo es el mejor P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy P es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumo hoy P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy P es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así Cuando bebes zumos de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor 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 Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Y herva fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche que buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La vaca mua La vaca mua La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca La mejor lecce La mejor lecce La mejor lecce Pequeño leoncito soy, voy por la sabana Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami Pequeño leoncito soy, me encanta jugar Pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos Pequeño leoncito soy, no hay otros iguales Pequeño leoncito soy, voy por la sabana Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami Pequeño leoncito soy, voy por la sabana